Nico, ¿qué pasa con el Fobal? Bueno, yo te digo, Bausa echó un técnico... Perdón, Bausa, me ha ajustado. Tapia echó un técnico o decís Bausa? Claro. Todavía no, todavía no. Echó al técnico de su club, al técnico de Barracas, a Nardosa. Y me parece que el próximo es Bausa porque, en principio, durante la jornada de hoy, veremos. Que pongan a Caruso a Lombard. Tapia dijo, se va a complicar la reunión por el tema del paro. No lo veo a Tapia viajando colectivo. Me imagino que debe tener su autito cero kilómetros como para llegar a donde él quiere. Pero bueno, él habló de una reunión que no estaba del todo confirmada. Pero la frase fue, ante la pregunta, Bausa, ¿va a dirigir a la selección frente a Uruguay en el próximo partido? Y él respondió, nadie lo sabe. Escúchame, ¿tenés que decir algo más? No, pero está clara la respuesta, ¿no? Si vos querés respaldar a alguien, decís, es la idea, seguramente. Intentaremos que así sea. Cuando vos decís, nadie lo sabe. Eso es como cuando vas acá y te dicen, che, sigo el año que viene. Todavía no sabemos, no armamos la promoción y ya estás afuera. Sí. Tengo una pregunta. Los tipos que detuvieron tenían cuchillo, piedra, palo. Ahí está la represión. Quiero decir que Caruso a Lombardi sería más barato que lo que están queriendo pedir quita prestada para pagarle a un técnico. La selección está jugada. Caruso es un médico emergentólogo, o sea que puede sacarla. Es más barato y le va a poner pelota. Dejen de, no sé qué negocio tendrá Chiquitapia o esta Gentusa, pero pongan a Caruso a Lombardi, no rompan mal los huevos, salimos campeones. No rompan mal. Es el único tipo que nos salva de Caruso a Lombardi. Dejen de andar llamando al muñeco Gallardo, al otro que quiere entrar. San Paoli. ¿Quién es San Paoli? San Paoli es un técnico que ha crecido mucho a nivel internacional, que sacó campeón a Chile de la Copa América, que hoy está en Europa y le va bastante bien, más allá de que ayer la pasó feo y perdió contra el Barcelona. Pasa que, a ver, si vos querés levantar una radio, si vos querés levantar una radio, me llamo a mí. Yo llevo a Obavi y Chocopar, no llevo al conductor de FM Flores. Pero yo te digo algo. Aunque el conductor de FM Flores le pongo unos huevos y unas ganas. Pero yo te hago una pregunta. Caruso a Lombardi lo conoce todo el mundo. Ha levantado muerto. Una cosa es dirigir River como Gallardo, o Boca como Barroso Esqueloto, o el Sevilla o la selección chilena como San Paoli, o el Atlético de Madrid como Simeone. Y otra es haber dirigido, hasta hace muy poquito tiempo, Tristan Suárez. Con todo respeto, yo a Caruso lo recontrabanco. Son 22 piernas y vuelven con ese lado. Yo creo que si a Caruso le dan la posibilidad de dirigir la selección, que siempre lo tuvieron postergado por el Caruso. Y se le cagaron de risa y le hicieron una campaña en contra por el Caruso. Si a Caruso le dan la posibilidad de mostrarse, va a poner unos huevos, como dos 580 para tratar de llevar la selección adelante. Yo le daría la posibilidad a Caruso a Lombardi. Pero seguro. Y la gente habla por la calle y todo el mundo le dice Caruso. Lo quiere la gente. La gente lo quiere la selección. Como te acordás que escuchamos aquí alguna vez, donde les hablaba, les gritaba, y los pibes tienen un hambre y que salen a morir. Y otra es que se siente ante todos los millonarios que son los jugadores de la selección argentina, y que diga algo y que ellos lo miren diciendo, ¿viste qué me viene a decir? A ver, pero el discurso que hacen desde el fútbol me parece es miguo. Los millonarios que tiene la selección argentina. Sí, son consagrados sin gloria para mí. Y bueno, entonces no vienen, ¿viste? No lo llames. Porque esta historia, si no te van a dar pelota. Es como que yo diga, mira, yo ya tengo una carrera hecha, estoy de vuelta. Me llama el director de la radio, este, Willy. Willy Bray. Y me dice, mami, mira, vamos por acá. No, boludo, ¿a mí qué me decís vos? ¿Pero qué me venís a hablar a mí? Bueno, suele pasar muchas veces esas cosas. Bueno, no, a mí no me pasa. No, no, hay mucha gente. El director te lo dice, vos lo cumplís. El otro día hablé con Carlitos Infante. Te voy a ser claro. Hablé con Carlos, tuve una reunión. Y digo, Carlos, vos bajame la línea, siempre que no se habla bien de los kines, ¿no? Vos bajame la línea por donde vamos como director. Y yo digo, sí, buena. Y voy por esa línea. Cuando le hablamos a la gente en la línea, no es la política. Es la línea de cómo quieren la radio que funcione, música y esto. Está bien, pero el contenido lo decidió vos. Artística se llama. El contenido lo decidió vos. Porque él confía en mí como profesional. Pero si se van a poner todo esto porque son ricos. Y hay que poner un director técnico que sea, no sé, Hitler, para que los tipos se manejen. No, flaco, vos tenés que cumplir porque te garpa. Es la selección tuya. Está bien, pero cuando sos más figura que el entrenador, sos más figura que el director, puede pasar. Vos no sos futbolero. Vos no sos un tipo que se jacte de saber de fútbol. Pero si yo te digo, Gabriel Batistuta, ¿vos sabés quién es? Sí, cómo no. Bueno, Batistuta fue hace poco tiempo al restaurante de la selección argentina a saludar, a pasar, a visitar. Y Batistuta sintió una indiferencia absoluta de más de la mitad del plantel. Y Batistuta dijo, capaz no me conocían, no sabían quién era. Pero lo que yo sentí, y Batistuta, muchachos, es la gloria de la selección argentina. Cualquiera de estos que está jugando. No juega ninguno como él. Salvo Messi, serían todos suplentes de él. Hoy todos serían suplentes de él. Y tampoco Messi. No, a Messi sí, sacalo a Messi, sacalo a Messi la discusión. Ahí, mirá, te lo dice mi amor. A Messi, sacalo, volalo. Porque esta cosa que ustedes se creen que Messi se frota la lámpara y sale el fútbol. Lo hizo el periodismo. Sí, lo hizo el periodismo. Es malo que el periodismo dice que Messi es bueno que la boludía se que hace Messi. No, la verdad te digo, yo para mí no, lo que vos quieras, que le pueden dar 34, pero que me lo muestre. Porque todo lo mismo dice, ganó 20 festivales de San Remo, pero no canta. Pero vos esperás que te lo muestre, porque justamente confiás en que él puede mostrarte loco. No, flaco, el que lo tiene que mostrar lo muestra. Mirá, yo te voy a decir algo, una estupidez grande, ven y quedate, una estupidez grande como una casa. Yo ayer tuve que hacer un piloto de un programa. Yo soy un pelotudo que hace radio por dos mangos. Tuve que hacer un piloto de un programa. Vine, llegué, la última hora. En media hora me mandé a un editorial que la levantó todo el mundo. No estoy esperando a ver si me concentro. Si vos jugás en un equipo como este, y yo juego de goleador y ustedes me tienen que dar la pelota, porque si no, yo no sirvo para nada. Tengo que meter goles. Ahora, si yo no meto goles, este equipo es un flan. Ayer, entre otras cosas, ya que estás hablando de fútbol, vi un rato de Barcelona con Sevilla. Machelán no la rompió, pero ¿sabés de qué puesto la rompió? De número dos. Acá lo ponen de cinco corriendo y no alcanza a nadie porque ya no está en edad. De dos la rompió, llegó a todos lados. Ahora, lo hacen jugar o de lo que me... Vos me hablás de Messi y yo te digo, y no lo miro porque me aburro. Ahora, me hablás de Batistuta como persona, como jugador, como polista, como lo que quiera, el tipo se luce. Y vos mirás, vos me decís, vos no conocés de fútbol. No, no, de este fútbol. Pero hablame de Batistuta y hablame de jugadores y yo te digo, te conozco la vida. De este no porque no lo quiero ni mirar porque para amargarme de ver once boludos pecho frío que están haciéndose la figurita. Está este tarado que le tiró agua, que después las minas se quedan en la entrada con la Messi. ¿Qué hizo la Messi? Le tiró agua al árbitro. No, yo quería un gol. No quería que le tiré. Jugó en el banco todo el mundial. O lo convocan porque levanta el ánimo de plantel con el humor que tiene. Sí, bueno, pero para eso lleva Pepe Bion. Estoy de acuerdo. Para mí Batistuta es la gloria. Batistuta es en este equipo una gran figura. Batistuta fue el tipo que cuando Argentina no tenía grandes figuras porque se había acabado el ciclo Maradona y Canija estaba suspendido. El tipo fue el único que sacó adelante una selección argentina haciéndole ganar dos Copa América, haciendo goles en las finales. En Italia era figura. Lo comparaban con Ronaldo. Mirá el nivel que llegó. Un monstruo, Batistuta. Y hoy entra un vestuario donde deberían pararse todos y ir a saludarlos. No, hacerle así, hacerle homenaje. Sí, no sé si tanto por cuestión de ego en el fútbol existe. Pero por favor, vení, sacate una foto con nosotros. Y el tipo sintió indiferencia, como que pasaba desapercibido su figura. Muchachos, es Batistuta. Es un fenómeno. Es un monstruo, un fuera de serie. ¿Sabés qué pasa con estos pendejos culos sucios? ¿Se cree que inventaron el fútbol ellos? A ver si nos ponemos de acuerdo. Estos se creen que son los más cracks de todos los cracks. Y acá hubo cracks de verdad. Ardile, Kempe. Es más, la Brujita Verón. Todos fueron cracks acá. Mucho mejor que ellos. Mucho. Porque el fútbol está en franca decadencia. Esto es como los músicos. Vos tenés tipo como estos bobos que van a tocar ahí al hipódromo. Que hacen la fiesta esta de tres días. ¡Bam, bam, 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 bam! Y se los viste una mierda. No, los roles viejos ya es antiguo. No, boludo. Saben tocar con pentagrama y ustedes hacen ruido. Estúpido. Nunca hicieron música. Si les saco los parlantes, ustedes no pueden cantar ni el himno. Idiota. Yo te voy a dar un ejemplo que seguramente le va a llegar a la gente que nos escuche, que tampoco es futbolera. Yo te digo, Maradona, Batistuta, Canigia, Ruggeri. Y por nombrarte algunos, enseguida lo identificás con la camiseta argentina. Obvio. Inmediatamente. Yo te digo, Messi, Agüero, Di María, la Bessi, y los identificás con la camiseta de sus clubes. Agüero es Manchester City, Messi es Barcelona. Eso es lo que falta a este equipo. Sentido de pertenencia y de identificación. Vos, a Canigia, ni siquiera sabés en qué clubes de Italia jugabas, pero vos sabías que venía con la selección argentina y era figura. Ruggeri, que jugó en un montón de lados. La camiseta que más lo identificas desde la selección. El Bati, lo mismo. Entonces, en algún momento estos jugadores marcaron un sentido de pertenencia que hoy no se repite. Y hoy identificás. Los elogías se lucen mucho más en sus clubes que en la selección. Y por eso Argentina está como está a nivel futbolístico. Yo lo que te digo, que de todos estos, que lo sepan los pibes, no sé si un día alguien se lo cuenta, entre todos estos nos es un crack. Entre todos nos es un crack. Son unos pelotudos. Unos pecho frío. Por eso la selección... Además, si vos me decís que la selección clasificó, va cuarta, tercera, es una selección que está agarrada con dos alfileres de gancho. Hicieron mierda la selección. Destrozaron la selección. Es más, no creo que tenga tanta culpa el director técnico, porque si hubiera sido lindo, todo el mundo se la perdona. Pero como es fulero y tiene cara de orto, todo el mundo lo castiga. Si hubiera sido lindo, se la perdonaban. No creo que sea el director técnico, porque si vos tenés 11 cojudos, no hay director técnico que baja. Bueno, pero justamente es el seleccionador. Y él selecciona a estos jugadores. Bueno, ahí es un pelotudo. Seleccionadores. Pero si estos jugadores, encima que los seleccionan, que le están haciendo un favor, no le juegan a favor porque les hizo la gauchada de seleccionarlo, ahí hay un cúmulo de hijos de puta que hay que echarlo. Yo creo que si vos pones a Caruso, lo que va a hacer Caruso es no darles bola. Le va a hacer una arenga y le va a decir, salgan a ganar. Y después va a decir, son unos pelotudos. Y ellos lo que le tienen miedo es a que salga Caruso y diga, sí, son unos pelotudos. Y pierdan ellos el caché de figura internacional. Acá no hay ninguna, ni Messi. Internacional era Maradona, nada más. Y en eso te doy la razón. El único jugador que hubo en la historia con huevos fue Maradona, de estos pendejos. Después de tener a Kempe, siempre nombramos lo mismo. Y Kempe, Ruggeri, Pasarela. La Brujita Verón. La Bruja Verón. Simeone. Simeone. Pero estos pibes, estos pibes son la balda de Golden Rock, que no siguen paradas. Son un grupo de pendejos pelotudos que no siguen paradas. Culean Minita, andan en Ferrari, van a lugares caros. Escúchame, si tenés más fotos de ellos de vacaciones, que jueguen a canta. Lo que pasa es que la mayoría de ellos llevan más de 10 años en Europa. Y antes los jugadores se iban 4 o 5 años y volvieron. ¿Sabés qué pasa? Las excusas no se televizan. No me des excusas. ¿Entendés? Que vivan en Europa, que vayan al lago de Como, que se morfen a la petera esta... Guandanara. Guandanara, que se cambia la mujer. A mí la verdad que no me dice nada eso. Yo quiero verlos en la cancha, no a ver cómo le tiran el fideo. Entonces la realidad es esa. Esa es la historia, ¿viste? Yo realmente tengo más revista cara, gente, hola. Todo con Messi, Messi con la mina, el culo de la mujer de Messi, el auto de Messi, la chica que le cuida a los pibes Messi. Pero tiene razón distancia. Está más consustanciado con el club, por ejemplo, con Barcelona que con la... Te hago una pregunta, por ejemplo, Guandanara, ¿de qué número juega la selección? No, es la Patriota. ¿Cómo se llama el manager? De hecho. El marido. Cada vez. De hecho, por ella hay un jugador que no puede jugar en la selección. Por eso. Y cada vez que hablan de la selección aparece la petera en la tapa. Pero si estamos hablando de fútbol, ¿qué tienen que ver las minas? Entonces realmente creo que hay algo que está desvirtuado. Si vamos a hacer show, hacemos show. Hacemos titrán en el ring y juguemos con una pelota de espuma de goma. Y si vamos a jugar al fútbol cojudo, y además te das cuenta, yo ayer estuve ahí en Polés con este que te nombré, este muchacho... ¿Cómo es que se llama? El Alto. Sí. Hugo Lamadrid. La Madrid. Veía el físico de Hugo Lamadrid. Y yo decía, ¿cómo le sacas una pelota a este pibe? Le tenés que poner un cartucho de dinamita al culo. Porque mide 2 metros 10. Es intimidante, es intimidante. Ahora lo ves a Messi, que es un despojo humano. Y todos, ¿eh? Bueno, pero yo en el paniquezo me quedo con Messi. No, yo no. Y ¿sabés por qué? Te digo, porque antes eran gladiadores, ahora son vedette. Vos ven que los soplan y se caen, se agarran el tobillo, se rompen. Antes no se rompían. Vos tenías la bruna que corría con la pata rota, pero rota, quebrada en cuatro pedazos y metió un gol de cabeza. Y estos pibes, los pico un mosquito y ya tienen tres fechas que no van a jugar. Dejate de joder. Esto no es fútbol. Lamentablemente, mira, entre Chiqui y Tapia en la AFA. Sí. Y esta catarra de pelotudos en el equipo, digamos que el fútbol está muerto. Si no está muerto, está en agonía. Está en una grave crisis. Gracias por ver el video.